Bueno Marco, me imagino que se van contentos, una mochila de encima se sacaron terrible. Sí, la verdad que necesitamos esta victoria, como dije antes, sobre todo por el momento donde está el club, que no lo merece, nosotros tampoco. Así que esta victoria nos alivia mucho para lo que viene. Contame el partido, cómo lo viste desde adentro, porque afuera se vio muy peleado, muy parejo, como se esperaba que se diera. Por ahí a lo mejor no tanto con la intensidad que sí tuvieron en otras ocasiones, pero bueno, llegó la victoria al fin y lo que más importa en este momento. Sí, nosotros los partidos, el Ezequiel no da las herramientas, no dice lo que va a pasar en el partido, cosas que van a pasar y pasan. Jugamos inteligente, fue un partido cortado, por eso la intensidad no se pudo dar como con Tucumán o con otro partido, pero fuimos creo que un equipo inteligente, estuvimos sólidos en todas las líneas. Y bueno, de que hicimos el gol, que lo merecíamos, ellos no, creo que nunca nos crearon en una situación de gol y eso fue importante. Bueno, tuviste una en el primer tiempo y el arranque en el segundo, contame el tiro libre. Ahí lo viste mal parado, cómo fue el tema del disparo, digamos. No, vi que la idea era tirar al centro, pero el arquero se posicionaba muy sobre su palo y dejó mucho espacio y bueno, era tener confianza. Bueno, ya hace una fecha que estabas ahí, estabas cerquita, se te venía negando y en esta me imagino que doble satisfacción porque la metiste, te sacaste eso de encima que tanto estabas buscando y también sirvió para sumar tres puntos que son vitales, ¿no? Sí, sobre todo porque hace mucho que no convertía y bueno, siempre uno quiere ayudar al equipo de donde está. Y cuando está dentro de la cancha y pasan estas cosas, siento una sensación de alegría para poder ayudar al equipo y conseguir la victoria. ¿Cuánto hacía, no? Que no se veía un vestuario como el de ahora, Marco. Qué importante esta victoria después del comienzo de fecha que hubo, sobre todo con esos equipos que están abajo. También la misma situación que ustedes, que empezaron a sumar, después se acomodó un poquito, pero verse ahí no le gusta a nadie, ¿no? No, lamentablemente hoy tenemos que mirar para abajo. Tampoco dejar de mirar para arriba porque la categoría brinda eso de ganar tres partidos consecutivos y te ponés allá arriba. Pero bueno, el equipo siempre, como dije antes de los chicos, está muy unido, el grupo está muy unido. Es un grupo lindo, un grupo sano y bueno, se lo merecido. Ahora, me imagino que, bueno, una semana distinta desde la cabeza, desde lo anímico, pero a laburar duro, a seguir laburando duro para visitar a Chacarit, un rival complicado, también el próximo fin de semana y tratar de cortar también esa racha tan negativa que tienen de visitante, ¿no? Sí, la verdad que necesitamos una espinita también que no tenemos que sacar. Pero bueno, encargar la semana de la mejor manera, con más tranquilidad, pero siempre teniendo los recaudos necesarios de todo lo que pueda llegar a pasar abajo. Así que bueno, tratar de conseguir esos tres puntos que son importantes. Bueno, mirá, está toda la fría ahí atrás esperando para saludar, para felicitarte. Me imagino siempre el apoyo de ellos también en estos momentos porque no la vienen pasando bien. La verdad, ¿no? El Atlético se armó por otra cosa y estar ahí abajo, Marco, me imagino que son fundamentales también, ¿no? Para el día a día, la cabeza, el no caerse, el estar ahí a full para después entrar a la cancha, ¿no? Sí, sobre todo por la infamía muy... Muy identificada. Muy cremosa, sí. Un hinch atlético, así que también una alegría para ellos. Muy bien, gracias. Gracias.